Dragon Ball Super Un combate entre Gohan, en Super Saiyan Blanco, contra Jiren, el Marciano del Universo 11, siendo también, uno de los combates más esperados. Les dejo con la animación, aunque no es de tanta calidad, merece la pena verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!